a quien le dices cómo hago sin ti es que yo le cambio a la mujer, la mujer es lo mas grandioso que hay en la vida lo mas chulo, lo mas... yo me la tengo que cantando de que a hombre nada mas nooo, si tuviera que hacerlo lo hago pero es que la sonrisa mira tu cara, mira tu cosa, eh que es su salud, su café que dirias de nuestro amor? nuestro amor que sea eterno, que siempre va a ser eterno y ojalá que el amor de cada quien sea siempre eterno yo te batiendo café y no acabo de tomar si, yo te repongo, no importa para ti quien es ajena? a esta ocasión paja lo ajeno se respeta y por eso las rabias mías que lastima me dan porque me hablo mentira porque me engañaste después que me enamore de ti mi amor salimos una, dos, tres, cuatro, cinco veces y me di cuenta de que tu eras ajena porque me lo hiciste? o sea, a ver lo que me voy a decir respete lo ajeno usted hombre sobre todo respete a las mujeres respete a las mujeres ajenas como yo lo amo ¿alguna vez lloró tu alma? antes de yo casarme antes de yo casarme lloró lloró muchísimas veces mi alma porque yo me enamoraba cuando yo me enamoraba de una amiga de una novia una novia me han dicho estas comillas pasaban cosas y yo era un llorante ambulante ¿y que le dices a esas bailadoras? más hermoso más gracioso más chévere más bacano que ver a una mujer moviendo las caderas moviéndose remeñándose la cintura dándole para abajo o sea no hay nada más hermosa una mujer bailando así sea la bailadora así sea un tema romántico ¿Vendrá algún otro duda cuando se va en el corazón Don Don Juan? él no sabe de amor el tema que grabé con esa mesa de Jandoval algo un himno aquí en Panamá y cada vez que vengo a Panamá canto la canción con ellos siempre estamos juntos en escenario cada vez que hay un concierto donde yo estoy como Eddie Herrera está esta mesa de Jandoval y son parte ya de los conciertos donde está el nombre de Eddie Herrera donde está el nombre de ellos estoy yo también casi siempre y la verdad que hemos hablado hemos hablado de coquetear de grabar él no sabe de amor parte 2 que pasará viene de verdad no sé cómo va a venir pero viene el año que viene super salud salud pero no es romo ni wiki es café gracias gracias gracias